Hola amigos, les contamos que estamos ahorita vamos a montar las cosas pero la chiqui dejó perdida el queso y el queso esa refri dice bueno ahí están echando la cama de la machica si ese es el colchón, ahí van los futuros, ve ya están comprando sus cositas mira ya están comprando sus cositas ya están comprando sus cositas para su cuarto ya están comprando sus cositas para su cuarto a ley mínimo aquí en el gallo más gallo denle la mano dice así no se para el amor bueno les ofrecemos todas esas clases de celulares que ven ahí se cae ¿cuál? la cama ¿cómo? ¿cómo? mira Marcos usted y no van a amarrarlo ¿bien? apenas se mira Marcos ahí y nosotros en donde nos vamos a ir? aquí afuera ahí ve y medio y medio y medio mira ahí está ven ellos son la pareja ideal la pareja ideal la pareja ideal dale la mano mawich dale la mano dale la mano dale un beso dale un beso se interpone en el amor se interpone en el amor jajaja dale se vienen a comprar aquí tampoco con Pepsi con los mios si por esperar solo eso vamos a montar? si solo eso vamos a montar yo creo que iba a montar una Pepsi y camilla y todo mira lo que le regalaron a la chica y le regalaron una plancha aquí yo digo que se pueden seguir aquí agua de Pepsi aquí nos invitaron porque como era la espera nos invitaron una de agua este nos invitaron un vasito de coca unas golosinas son muy amables son muy amables porque estamos ahí en Perande y entonces si dijo el muchacho que quieren? pepio o coca? que quieren? pepio o coca? que quieren? que onda? que onda? mira coca dijo la llave se fue cuando vete venía el el muchacho dice que mira nuestros videos y juega lo mismo que nosotros jugamos mira la cara rafa pasa el mio voy a sacar a poquito sacando buenisimo por cierto el lo mira bien por que? no regaña regaña con la botellita si señor yo quiero darme una foto con la chavita esa ah póngase ahí se enamoró de la chiqui vaya Mawich ahí está listo sonríe ya sonríe que rata igual sonríe sonríe no bueno ahí está la pareja ideal mira la cara de Mawich mira la cara de Mawich no me quiero casar con él dice y yo me contigo con quien me quiero con él dice usted usted ya tiene mujer ojala que mire este video su mujer va a ver como que solterito cuando llegue a la casa pero mire quién es el mero mero él es mero mero ajá mira la chiqui maria jajajajaja el bantre sí no va como que alcanzándola pero ella dice jajajajaja yo te he agarrado de la mano pero yo te he interpole jajajaja después la cama jajajaja jajajaja ya nos vamos y esa cosa de no la no el recibo la hora que tenés no tengo la hora 12 y media 12 y media porque voy a trabajar de qué trabaja usted la disco no en los trabajadores que él nos ayudas para una iglesia para hacerla porque en el japonés con un papeleta y no es para pero mira como dice es para la iglesia no es para mí bueno bueno entonces nosotros nos vamos porque nos están esperando papá muy bien amigos creo que ya vamos ya de camino para la aldea el jabalí y pues creo que si ustedes van a ver que ahí va una tele déjenme decirles que es este del señor es un encargo el señor va que lo tiene que pasar dejando y pues la cama es de la chiqui y ahí le regalaron sus almohadas para allá de jabalí si la verdad que si ya vamos ya eso y con que incluso no quiso pasar a recoger unas cositas que se nos olvidó de un queso mozzarella y todo esto que sólo hay va pero lo bueno que agua de camino gracias a dios y pues aquí mostrándoles un poco de la nueva concepción vamos aliados todavía se le está pagando mira vos mira eso es la gente que ya no sea ya no uno vuelve a utilizarlo porque imagínate hay en lugares que te sirve mirarte localidad mirarte a lo mejor mira te tratan bien vos imagínate en esquipula como me dijeron vos callate que mejor ya no le pregunto va a ver el vídeo mi mujer me va a meter un cuentazo gente bueno ya vamos llegando ya vamos llegando aquí está la familia ahí está marco miren que hermosura y ahí está la mauch ahí se va arreglando la chica en el cabello porque verse linda hermosa toda radiante ahí va la fabi con su botella ve va a poder don mateo ahí estamos esperando su futura cama si el que vieron hace ratitos y el de ahorita chiqui apure se dice ajá al blanquito que te regaló las almohadas chiqui como te sentís que encontraste a alguien que le gustaba ahí hay otro mira mawich maleo le pegaba pero me aguanté jajajaja esta pesa son personas que le gustan pero no si porque estas se habían llevado a los patos y aquí a los ahí está fabi bajala porque la chiqui mira donde está jajajaja pero si no me va a costar cubrirla mira ahí me la llamo la playa ah si ese es como se llama venía a incluir suban a la cama hay mucho pesa suban a la cama ajá cuanto es usted bueno estamos en casa en la cama de la chiqui de mawich chiqui mira por favor no le vayas a quitar el nylon quitarse lo que tiene en el calor bien yo chingando a la gente miren pues hay si ahí va a ir el descontón del pobre chavo ahí va a ir el descontón del pobre chaviris es que la plancha la promoción pero el punto está en las almohaditas mira hubo descuerto a morir viaje y la plancha ajá y todavía agua coca agua coca que atención verdad muchachá que calor había por la machica por la machica yo ni sabía mucho ustedes estaban jodiendo muchachos usted va a dejar a la chiqui si ya lo hizo porque le compramos bastante si no hay nadie en la casa la chiqui hoy ajá nosotros yo le pongo a mi cama una cubre cama y después la ajá no miras que mi cama está manchada puy porque porque no miras puede que mis cuando dejé un gilet ahí en mi en mi cama y me corté espérate todavía faltan como dos o tres ah pues sí lo dejé y me corté y se manchó mi cama de sangre ¿por qué de sangre? ¿por qué? porque me corté ajá ¿de qué te cortaste? con un gilet lo dejó en su cama y se cortó si vos se fue a acostar a la cama ajá muchas veces esa es cama nueva cama nueva chiqui y gracias también por comprarme esa cama no voy a decir quién pero gracias ahí hay otro enamorado que es machica para cada cuatro enamorados pero yo la tengo cerca va a decir mawish ya que va a decir la chiqui no porque yo no le he aceptado a mawish todavía si ni me ha dicho mira mawish no me ha dicho nada va a decir la chiqui no me ha dicho nada solo me molesta la chiqui va a decir mira mawish si quieres algo háblame en serio tráeme flores la chiqui va a decir él es mi ganado pero conocí a mi demás mawish entonces ella te está tirando las indirectas la chiqui porque no le has pedido nada no hombre lo que hace es sudar mira estoy sudando yo siempre me he querido una cama así muchas yo también yo tuve una camita chiquita después me regalaron otra camita chiquita y hasta después que saqué fiada mi cama la que tengo la mía era de tablas la mía es de aquellas antiguas que todavía hay la que tengo es de aquellas antiguas también bueno aquellas que trae un como como de aquellas que truenan aquellas patas de esas eran de mi papa bueno amigos los dejamos muchas gracias ajá muchas gracias por la cama de machic y ahí está mawish atrás de la cama ahí está mafabiola y hasta mamá mamurro mamurro bueno lo dejamos un gusto compartir con ustedes y nos miramos en un próximo video ahí está la macayte ha 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 ha